Buenos días, 9 de mayo del 2010. Son las 9 y media pasadas, estamos en Nueva Rocafuerte. Por diversas dificultades no hemos podido coger el barco que nos llevaba hasta Iquitos en 5 días. Tampoco tenemos el dinero suficiente ni ganas de coger barcas muy caras para llegar hasta Iquitos. Y al final hemos cogido la opción C, y es que nos vamos a ir navegando el río Napo con esta barca que hemos comprado. Ahí tenemos la comida para pasar unos 5 o 7 días durmiendo con los indígenas. Y bueno, provisiones de agua y río abajo. Ahora aquí Marco Antonio nos va a enseñar cómo le vamos al remito un poco para no tener problemas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Muestra el nombre? Ah, sí, el nombre de la embarcación. Le hemos bautizado con el nombre de Guaramu. 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 Que es un árbol medicinal de aquí que además da buena suerte. Y nada chicos, ahí vamos, a la aventura. Estamos en el Amazonas. ¡Vámonos! ¡Vámonos!